Cambiaste sin saber Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imagines descubrir al demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi pe y mi confianza y tu me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasías de batate Siempre simulaste ser un ángel y un cuñal de fe y yo me trabaste mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quiera con toda pasión es mejor que te vayas Música Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Me demostrabas inexperiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imagines descubrir al demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi pe y mi confianza y tu me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasías de batate Siempre simulaste ser un ángel y un cuñal de fe y yo me trabaste mujer Endemoniada, endemoniada Aunque te quiera con toda pasión es mejor que te vayas Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi pe y mi confianza y tu me engañabas Endemoniada, endemoniada Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas Endemoniada, endemoniada Gracias.